Qué gusto volverlos a saludar, queridos amigos. En esta ocasión nos encontramos para dialogar nuevamente sobre los hábitos de la oración. ¿Cómo afirmar los hábitos de la oración? Vamos a conversar sobre algunos consejos prácticos en esta ocasión. Bienvenidos a su programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Pues qué bueno que tenemos una dominicana acá representando al Caribe, ¿verdad? Para hablarnos sobre su experiencia en la oración. ¿Para ti qué representa la oración, Marcela? Pastor, la oración es una fuente de paz, de poder en mi vida. No creo que hubiese sido posible estar tantos años fuera de casa sin la oración. Es la que me sostiene cada día y cada minuto de mi vida en este lugar. O sea, la oración para ti es como el vivir, es como el respirar. No puedes vivir sin la oración sin dependencia y comunión con Dios. Así es, Pastor. Qué bonito. Es el hábito de la oración. Llega a formar parte de tu propia naturaleza. Los hábitos forman el carácter y el carácter cristiano tiene la característica de que se forma a través de la oración como un elemento básico. Para ti, a lo largo de tu experiencia como una cristiana, cuéntanos algunas o alguna anécdota en especial donde la oración contribuyó especialmente por tu vida cristiana. ¿Puedes compartirnos? Claro que sí, Pastor. Es un poquito difícil de encontrar una anécdota así en sí, porque todos estos años que he caminado con Dios, la oración ha sido la clave. Y Dios es tan detallista que en cada instante, si nosotros fuéramos tan agradecidos, pudiéramos darnos cuenta de cómo Dios contesta cada oración. Hasta de un simple documento, un simple papel o una simple llave que no encuentras en la casa, tú ora a Dios, clama a Dios, Señor, pero tú sabes dónde está, porque a mí me suele pasar. Digo, Señor, pero tú sabes dónde está, ya estoy tarde, necesito saber dónde está la llave. Y pues así, digo, por favor, consíguemela. Y de repente encuentras el lugar, ahí encuentras la llave. Entonces, para mí es una oración contestada y yo le digo, ay, te amo y te doy besos y abrazos, así. Es que la oración es una fuente de poder. Definitivamente. O sea, déjame interpretar lo que tú nos has dicho. Para ti, la oración representa el medio principal de comunicación que tienes con Dios. Es una relación. Es una relación tan íntima como la necesidad que tienes de respirar, de comer. Es algo que se ha hecho tan habitual para ti, invocar la presencia de Dios en tus pequeñas o grandes dificultades, alegrías, sueños, pesares, esperanzas. En todo, en todo, en todo, pastor. En todo, ¿no? Claro, porque yo recuerdo cuando yo salí a colportar de mi país a Chile en el 2006, que le pregunté a alguien qué era colportar. Y esa persona me dijo, un anciano de la iglesia, colportar es caminar con Dios, bañarte con Dios, respirar con Dios. Y para tú hacer eso, necesitas la oración. Entonces, dije, pues yo quiero esa relación con Dios. Y fue el primer milagro que hizo Dios en mi vida, la primera oración así contestada, una de ellas, donde él me permitió tener esa relación con él y aprender a conocerlo a él. A tener esa amistad tan estrecha con Jesús que nada de lo que yo pueda hacer puede quitar esa comunicación con él. Porque no importa en el lugar, la cantidad de gente que haya, en tu corazón siempre puede hablar con Dios y tener esa comunicación con él. Yo tengo testimonios de grandes, pequeños, porque para mí Dios es tan detallista. Y para mí un testimonio impactante como uno pequeño para mí es una oración contestada. O sea, la oración ha sido ya la esencia de tu religión, de tu relación con Dios. Sin la oración no se presenta ese cristianismo que debe caracterizar a una persona que tenga esa dependencia con Dios. Sin la oración no tendrías el poder para enfrentar tentaciones, ni para poder tomar decisiones sabias, ni para tener la fortaleza y entereza de mantenerse firme de parte de Dios, aunque el mundo entero no esté de acuerdo. Entonces, sin la oración prácticamente no existiría un cristiano. Para mí es imposible vivir sin orar. ¿Y cómo podemos entonces afirmar ese maravilloso hábito de la oración? Para ti, ¿cómo has afirmado, ha llegado a ser parte de tu vida la oración? Pues como usted mencionó, son hábitos. Es una relación estrecha que tiene con Jesús. Hay personas que dicen, bueno, es que a veces no tengo deseo de orar. A veces le he fallado a Dios y no puedo orar porque siento que mi oración no pasa del techo. Y es cuando más debemos de caer a los pies de Jesús. Es cuando más nosotros debemos de arrodillarnos y decirle que soy un vil precador. Y Él está ahí con los brazos abiertos para escucharnos. Él nunca cierra los oídos a nuestras oraciones. Y es cuando más uno encuentra paz. Cuando menos uno tiene deseo de orar, tiene que escuchar esa voz del Espíritu Santo cuando te dice, háblame, estoy aquí, clama a mí y yo te responderé. Claro. Como cualquier otro hábito, la oración se realiza o llega a formar parte de uno cuando se practica. Claro que sí. Y es la práctica lo que hace que llegue a formar parte de tu vida. Aunque no sientas la necesidad de orar, hay que orar. Hay que orar. Hay que invocar la presencia de Dios y hay que conversar con Él, aunque uno no sienta. Ese es la primera de los consejos que podemos dar a nuestros amigos para que afirmen sus convicciones, su hábito de orar. Que oren, aunque no tengan las ganas de orar, que sea parte de su vida, ¿no es cierto? Como tú mencionaste, que cuando se te pierde algo, como un giro natural, tú te vuelves a Dios. En oración. En oración y le dices, Señor, ayúdame. Y por alguna u otra razón, Dios manifiesta su gracia contigo y ves palpablemente que Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Señor Pastor, porque muchas veces queremos luchar con nuestras propias fuerzas y queremos hacer las cosas por nosotros mismos. O sea, yo hago, naturalmente nosotros estamos capacitados para hacer ciertas cosas profesionalmente, en el hogar, en la escuela. Pero llega un momento donde necesita esa ayuda en cualquier aspecto de tu vida. Y es ahí cuando tú tienes que clamar. Y el Espíritu Santo te va a decir, o sea, estoy aquí y pide mi ayuda. Porque ya te está hasta enfadando de cierta cosa. Y dice, no necesito tu ayuda. O sea, es cuando te rinde y dice, ya no más. O sea, ahí viene el segundo consejo, ¿no es cierto? Haz de la oración una parte integral de tu vida. En cualquier circunstancia. No esperes a venir a casa a arrodillarte para poder orar. Ni estar en la iglesia para rezar o orar. Tú puedes orar en las circunstancias más inusuales. Tú has orado en muchos lugares. Claro, Pastor, porque a veces sales a caminar en el campo y simplemente, pues, a veces vas solo, vas con un amigo. Y, pues, la naturaleza, la creación te llama a meditar, a hablar con Dios. Entonces, no saliste preparado para orar, pero, pues, un pajarito que ve la puesta de sol, todo te invita a llevar una oración. Y si estás en la ciudad, ves a una mujer que necesita, se ve que está en desesperación, en necesidad, puedes elevar una oración y decirle, Señor, en tu nombre. Puedo orar por ti. Y puedo orar por ti, inclusive. Así es, pasar porque cuando tú pides a Dios, por ejemplo, yo suelo preguntarle siempre a Dios, decirle en la mañana, úsame como instrumento tuyo. ¿A quién vas a poner a mi alrededor para que yo pueda servirte, para ser un instrumento tuyo? Y muchas veces me he pasado y tenía que pasar por ese lugar en el campo de universitario. Y veo uno de los estudiantes y comenzamos a hablar y ahí no puedo hacer más que orar, orar por esa persona. Y en ese momento, pues, algo me dice, ora por él. Y siente esa persona que te vas a tu casa, ese estudiante se va con una paz en su corazón y dice, wow, con razón me retrasé allí porque necesitaba pasar por acá. Sí, sí. Dios, cuando tú quieres que Él te use, te va a usar. Es un hábito la oración. Y tú tienes que llevarla a otro nivel en tu vida. A un nivel más íntimo. Claro que sí. Y no necesariamente a un nivel público. Puede ser que tú ni siquiera puedas orar con la otra persona, pero puedes orar por la otra persona. Puede interceder. Por intercediendo con la otra persona, exactamente. Tú has mencionado algo muy interesante en tu testimonio. No debemos, y ese es el tercer consejo, No deberíamos salir de casa en la mañana sin antes haber orado. Claro que sí pasó. Y pedido la bendición por nuestros hijos, por nosotros, por nuestros amigos, por lo que vamos a hacer. Poniendo la agenda, tu agenda, en las manos de Dios para que tú lo hagas o lo rechaces de acuerdo a cómo Dios te lo indique. Y eso es muy importante. ¿Qué pasa si yo salgo sin orar? Pastor, es que si tú sales sin orar y sin estudiar la palabra de Dios, este libro. Que es el siguiente consejo. Si tú sales sin usar ese libro, sin abrir la palabra, tú no te vas a llenar de Dios. Tú no vas a nutrirte para que tú puedas hablarle a esas personas que están sedientas por Cristo. Porque, ¿de qué te alimentaste? Para poder decirle a otra persona la necesidad que tiene. O sea, poder decirle exactamente lo que el Espíritu Santo te va a poner en tu cabeza lo que tú has estudiado, lo que tú te has relacionado con Dios. Así es. Entonces, es muy importante que tú puedas comunicarte con él. En la mañana, la misma palabra de Dios lo dice. Que me buscaré y me hallaré porque me buscaré de todo vuestro corazón. Así es. De mañana oirás mi voz, ¿verdad? Así es. De mañana me levantaré. Así que, queridos amigos, tenemos algunos consejos para afirmar el deseo de orar se convierta en un hábito. Y, por favor, comuníquense con nosotros para que nos mantenemos en sintonía en oración a través de los medios que están pasando en pantalla. Y al WhatsApp 826-114-1555 comuníquenos sus pedidos de oración para que nosotros podamos orar por ustedes. Agradecer a Dios por las oraciones que ustedes han recibido. Envíanos, escríbenos tus testimonios de oración para que el mundo vea, para que la gente pueda escuchar que Dios existe y es poderoso y te ha respondido. Y tú estás agradecida o agradecido a él por todo lo bueno que ha sido contigo. Que Dios hace maravillas, Marcela. Cuéntanos alguna anécdota más de tu vida. Quizás algo que pueda motivar a nuestros amigos a consolidar sus hábitos de oración. Pastor, la vida de oración mía comenzó cuando yo entregué mi vida a Jesús. ¿En tu conversión? ¿Fue allá en República Dominicana? Fue en República Dominicana. ¿Qué edad tendrías? Unos 25 años. Me había bautizado a los 12 años, pero me salí de la iglesia. Siempre me iba y me sentaba en el último banco y decía, pues cuando deje esto, cuando deje lo otro, pues voy a volver a la iglesia. Pero en mi corazón decía que tenía que ser para siempre, que ya no quería poner a Dios de relajo, entrar y salir. Y Dios escucha esa oración así que a veces hablamos en nuestra mente. Porque conversaba con mi compañera, mi mejor amiga Doris, y nos sentábamos siempre un sábado que no teníamos trabajo y nos sentábamos en la última banca y decíamos, tenemos que regresar. Y entonces, esa era nuestra oración, sin hablar así, sin arrodillarnos ni nada, tenemos que regresar, pero tenemos que conseguir un trabajo donde no trabajemos el sábado. Pero es cuando Dios te llama, Él te llama y tú tienes que dejar todo, Pastor. Y el Señor me llamó a través de una terrible enfermedad. No solo hablar mucho de este testimonio, solo se lo he contado. Las personas que me conocen saben de mi vida, de que soy un milagro de Dios. Ese es el testimonio. Yo soy un milagro de Dios y hoy cumplo años. Hoy cumples años, ¿verdad? 39 años y 39 años de vida y le agradezco a Dios porque yo volví a nacer en esa Semana Santa del 2005, cuando duré ocho días sin conocimiento porque Dios me llamó. En una vida plena de trabajo, de mucho estrés laboral, de que nada, nada te faltaba en la plenitud de la juventud. Pues sí, 25 años. Llegó una crisis que los médicos diagnosticaron una crisis bipolar y duré ocho días sin conocimiento. Y pues como le dije ahorita, siempre que comportaba y encontraba la necesidad de contarles mi testimonio a las personas con las que me encontraba, que veía que era muy fuerte y que tenía que decirle lo que Dios ha hecho en mi vida y que por qué yo estaba ahí en ese momento comportando con ellos en su casa, que era verdaderamente un milagro de Dios y que Dios tenía un plan para esa persona. Y así te digo a ti que está ahí en la televisión, no sé quién está mirando en ese momento, pero si yo estoy hablando de esto acá es porque Dios tiene un plan para ti y porque Él quiere decirte que hay una esperanza que Él viene pronto. Amén. Y ese fue el mensaje que Él me dio cuando yo me enfermé. Él me hizo un llamado, pastor, directamente. Yo iba con un amigo en el carro, me llevaba a mi trabajo y le dijo detente, te ordeno que te detenga. Y pues no se quería parar y se paró en la siguiente esquina. Y le dijo, sabes, yo estoy triste por todas las cosas que están pasando en este mundo. Yo vine a este mundo y tú lo ves que lo exprime y bota sangre. Violaciones, drogadicción, violencia. Y se puso la mano en la cabeza así y lo miró nuevamente, respiró y le dijo, pero sabes, hay una esperanza, yo vengo pronto. Cuida a Marcela y llévala a su trabajo que se le hace tarde. Ahí comenzó una trayectoria en mi vida y en mi familia, un dolor muy fuerte que no sabía quién quién se iba a volver loca si mi mamá o yo. Y de esa manera me llamó el Señor. Porque el Señor cuando te llama, cuando Él te necesita y cuando Él tiene un plan para tu vida, Él te va a llamar, tú quieres a la buena o a la mala. Si tú no vienes con tu propio pie y tú quieres dejar muchas cosas, te va a llamar por una enfermedad y va a dejar trabajo, va a dejar todo, todo, porque el Señor te necesita. Y de esa manera, el testimonio es muy largo, Pastor, pero quiero decirle que duré ocho días sin conocimiento y el Señor me sanó. Amén. Y cuando salí del hospital, salí como con muchas pastillas, no podía dormir, con pastillas de drogas, salí mal. Y con una pregunta en la cabeza, o sea, no sabía exactamente quién me había visitado y quién no. Y al luchar con que no me quiero tomar esa pastilla, yo quiero, Dios me sanó y yo misma decía, Dios me sanó, pero en realidad tenía que seguir los medicamentos que me indicaba el médico. Pastor y el Señor, yo lo único que me recordaba era ese mensaje, eso en la cabeza. Hay una esperanza, yo vengo pronto, tienes que dar un mensaje, tienes que dar un mensaje. Entonces yo le dije al Señor que me diera la indicación de cómo iba a dar ese mensaje, porque me daba vergüenza hasta repartir algunas literaturas bíblicas. Pastor, y el Señor me llamó y yo me bauticé para la gloria de Dios en agosto del 2005 y comencé a trabajar en la iglesia y luego de trabajar varios años en la iglesia me fui a Chile por un llamado de Dios como Abraham, dejé mi tierra, mi parentela sin conocer a nadie allá y le hablamos de Dios a más de 700 hogares. Amén. Gracias a Dios muchas personas pudieron escuchar de esa gran esperanza de Jesús. volví a mi país, volví a mi iglesia, trabajé tres años con los conquistadores, me retomó el trabajo. En esto no le dije, pastor, que yo, que la primera oración poderosa que Dios me contestó, que yo le dije, tiene que quitarme esa 10 pastillas porque yo enferma no te voy a servir y si tú quieres que te sirva me tiene que sanar porque nadie me va a creer y me la tiene que quitar la doctora y poco a poco en cada cita la doctora me quitó la pastilla y para la gloria de Dios me quedé con solo una pastilla. Ese día que me quitó la pastilla más fuerte, pastor, yo la comencé a dejar de cuadrito, era cuatro cuadritos porque era bien fuerte, yo no sabía lo que era sueño y un día estaba en el estilista y me estaba arreglando el pelo y le digo yo me siento extraña y dice ¿por qué? porque tengo sueño. No muchachas y eso es bueno, es una indicación bien, te está dando sueño y me fui esa noche a dormir sin esa última pedacito de pastilla. Amén. Hasta que finalmente me la quitó la doctora gracias a Dios y ya puedo dormir tranquila. Amén. Hace ya más de 10 años, 12 años que el Señor me sanó completamente. Al venir a Montemorelos la universidad y todo gracias a Dios yo pude volver a mi país y no he tenido una crisis más en hace más de 12 años. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Mientras se mantenga uno en oración ¿verdad? Así es. Vamos a leer nuestros pedidos de oración si me ayudas con algunos allí uno y uno para... Claro que sí, pastor. Mirta Santa Creu desde Argentina pide que oremos por sus hijos y nietos para que vuelvan a Dios y por ella que se mantenga firme en la fe. Claro que sí, Mirta. Sabemos cuánto has de anhelar que tus hijos vuelvan a Dios y sin duda que escuchará la oración de una madre. Amén. Así es. También nos piden que ore por Rosita Baltaza por Nelly Chablé por David Ventura está aquí en Montemorelos así que claro que sí Rosita, Nelly, David estaremos orando por ustedes hasta que algo bueno suceda en la vida y en su familia también. Amén. Y hemos de orar también por Diana Baltazar y por ti por agradecimiento por haber te dado un año más de vida ¿no es cierto? Claro que sí, gracias. Dice orar por el hermano José Feiral quien fundó la iglesia de Bellavista en Cadereyta Amén. Porque está delicado de salud vamos a orar por usted hermano José Feiral para que Dios lo levante y podamos ver la gloria de Dios y cuando Dios lo levante por favor escriban sus testimonios para que tengamos idea de cuán bueno cuán grande y poderoso es Dios así es con todos ¿verdad? También pastor queremos orar por una amiga que escribe acá en Brenda Mendoza pide que ore por su bisabuela que está muy enfermita Brenda estaremos orando por ti ella es de Cuautla Cuautla Morelos así que estaremos orando por tu bisabuela para que Dios le dé mucha paz y le dé su salud Mónica González pide que se ore por Raquel González porque Dios le dio un año más de vida cumplió 85 años desde Cancún felicidades por ese cumpleaños así es pastor queremos orar por Dalia Velasque ella pide que ore por su mamá para que se recupere pronto que está enfermita Dalia estaremos orando por tu mami para que Dios le recupere su salud Soledad Nuño pide que se ore por los enfermos y por los jóvenes de su iglesia no nos dice de qué iglesia pero vamos a estar orando por ellos también también pastor Julieta Sosa pide oración por Loreta Mayo para que ella pueda y por sus hermanos para que se entreguen sus vidas a Jesús estaremos orando por Loreta Mayo de hecho en nuestro ministerio de oración hora saca algo bueno suceda siempre oramos por Loreta Mayo y su familia para que Dios pueda hacer ese gran milagro en Loreta que Dios le dé mucha fortaleza a ella Uciel Cerna pide que se ore por su sobrina bella para que pueda estudiar en Montemorelos y por sabiduría y fortaleza para que la iglesia cumpla para que la iglesia cumpla con la misión muy bien también tenemos otro saludo acá este otro otro pido de oración Fina Ruiz pide que ore por este año para que Dios le ayude y pueda ver a sus hijos Daniel y Enrique Gamboa y también que acepten a Jesús como su salvador personal claro que sí ese pedido de oración de esa madre el pastor el pastor el pastor Jabel Japel orar para que Dios ayude a nuestros gobernantes para que las decisiones que tomen favorezca la libertad para que la iglesia adventista complete la misión si eso es lo que dice Romanos capítulo 13 que debemos orar por nuestros gobernantes así es es nuestro deber y privilegio orar por nuestros gobernantes y lo vamos a hacer gracias por recordarnos Dios que pone si quita no gobernantes así que están ahí tenemos que orar por ellos también América Camacho pide que ore por su mamá América estaremos orando por tu mamita para que Dios pueda bendecirla grandemente y Abigail Pérez pide que oremos por su salud y por la salud de su sobrina Abimael Pérez tenemos muchos pedidos pastor porque Francisca Flores pide que ore por su familia Francisca Dios bendiga a tu familia en lo físico mental espiritual y social estaremos orando por eso por esa petición de tu corazón Margarita Quiroz pide que se ore por su novio Leonardo Sánchez López y su familia que bonito verdad orar por el novio y por su familia porque cuando uno se casa se casa con la familia muy bien vamos a estar orando Margarita por esta petición así es tenemos también a Soledad Muño pide que se ore por los enfermos y por las jóvenes de su iglesia ya habíamos pedido por ella Mirta Santra desde Argentina ya la habíamos pedido muy bien ya repasamos entonces vamos a orar para pedirle a Dios su bendición vamos a hacer una oración para poder llevar nuestros pedidos de oración tenemos dos más a ver toma uno tenemos saludos saludos los saludos ok se pide que se ore por la señora Anita de Guizar que está muy enferma vamos a orar por Anita de Guizar claro que sí claro que sí vamos a anotar esos pedidos en la libreta y estaremos orando por ustedes oremos amigos querido padre que estás en los cielos aquí estoy delante de tu presencia y tus hijos conmigo uniéndose en oración para que tú Dios conforme a tu gracia infinita escuches estas peticiones que se han ofrecido a ti como un incienso para que la justicia y el amor de Jesucristo su sangre preciosa las envuelva y llegue hasta el trono de tu gracia en momentos tan necesarios señor nuestro corazón clama a ti porque a quien irán tú eres todo para nosotros y si tú Dios respondes te daremos honra y honor a ti nuestro corazón completamente entregado a ti podrá desarrollarse y consumirse para tu honra y honor amén gracias por escucharnos señor aún hay muchas más que no se han hecho público en este programa pero nuestros amigos que nos ven en pantalla que nos ven a través de los medios también tienen sus grandes necesidades que ponemos en tus manos por aquellos que sufren y lloran sin que nadie los consuele por los enfermos por los que están desahuciados y se aproximan al al lecho del que solamente tú podrás levantarnos señor al lecho de la muerte para que tú les des el aliento que viene de tu espíritu y la esperanza en Cristo Jesús porque un día habremos de ver tu gloria y levantarnos en gloria y majestad como tú para vivir por toda la eternidad gracias por escucharnos señor danos tu bendición en el nombre precioso de Jesús amén pues muchas gracias Marcela por compartir con nosotros y nuestro amable público tus experiencias en la oración y tu conversión al señor Dios todopoderoso que Dios te siga usando como una guerrera de oración con ese programa que tienes y con tu vida misma amén y queridos amigos gracias por estar con nosotros les invitamos a compartir con nosotros sus testimonios de oración que ustedes puedan ver como Dios obra aún en los detalles más sencillos de la vida no se olviden antes de tomar una gran decisión oren a Dios que Dios contestará sus oraciones no los dejará ni los desamparará porque Él lo ha prometido y me despido con la bendición que sólo Dios puede darles Dios les bendiga y les guarde Dios alce a ustedes su rostro y tenga de ustedes misericordia Dios alce a ustedes su rostro y ponga en ustedes paz amén